Esta es una operativa en corto en BIM. Nosotros hicimos una venta de acciones alrededor de 3.39.61, ¿cierto? Ahora vamos a mirar acá donde se encuentra actualmente el precio, te lo va a llevar a una temporalidad menor, aquí vamos en 15 minutos. Entonces, en este momento la acción se encuentra alrededor de 2.34.5, significa que la ganancia es más de 100 dólares por cada acción o por cada contrato vendido, por cada CFD vendido. La diferencia es esta, es una operación muy rentable porque es una operación donde tomamos muy bajito riesgo, el riesgo era de 3.38 hasta esta zona que era 3.48, o sea, el riesgo muy pequeño, y hoy estamos acá gestionando la posición. ¿Qué se necesita para hacer este tipo de operaciones? Primero, una cuenta margin, bueno, antes de la cuenta margin, conocimiento, ¿cierto? Conocimiento, tener la cuenta margin, una cuenta crédito, donde te prestan pues a ti para que puedas hacer este tipo de operaciones. Se opera en corto, hay que tener paciencia. ¿Por qué razón? Porque las operaciones en corto, este tipo de operaciones, se pueden demorar 2, 3, 4 días para desarrollarse, normalmente máximo una semana, pero hay unas que se desarrollan pues realmente muy rápido. Esta operación tuvo una duración de 2 días, o bueno, tiene una duración de 2 días porque todavía estoy dentro de la posición, y aquí estoy haciendo la gestión de posiciones. Esta línea roja es mi zona de venta, y esta línea es mi zona de compra. Quiere decir que mi ganancia es la diferencia entre lo vendido y lo comprado, más de 100 dólares por cada una de las acciones. ¿Cuántas tengo? Ahí, te dejo. Bueno, te voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Con 100 acciones. 100 acciones quiere decir que la ganancia son más de 10.000 dólares. Con 200 acciones la ganancia son más de 20.000 dólares. Solamente en 2 días. Estoy hablando de jueves, tarde a viernes, a lunes. Súper rápida. Si, por ejemplo, son 10 acciones, son más de 1.000 dólares. Es lo que tú tienes que mirar. Son operaciones que realmente son muy tranquilas. Mira aquí. Son muy tranquilas de gestionar. Ahí tengo el stop en esta parte superior, y a la espera, a ver qué pasa, si sigue cayendo o no esa acción. ¿En qué momento la cerramos? En el momento que el precio se ajuste mucho a esta línea verde que tengo aquí, que es mi zona de compra. Y, pues, realmente, ¿qué se necesita? Como te digo, ¿qué se necesita para hacer este tipo de operaciones? Conocimiento, manejo de plataformas, o sea, manejo adecuado de plataformas, tener el conocimiento correcto, tener una cuenta margin, ya. Eso es como lo que hay que hacer. Y estar muy atentos a las alertas o, digamos, al tipo de información que nos viene del mercado para nosotros poder operar. Si quieres conocer más sobre este tipo de operaciones y la forma como tú las puedes realizar, lo único que tienes que hacer es escribirnos a Dinero con Trading. Ahí te vamos a dar toda la información. Son operaciones muy tranquilas. Y, además de eso, pues, esta operación no la hicimos solitos, la hicimos en equipo, porque algunos vieron la acción, otros tomamos la decisión, otros entraron solamente y se quedaron el jueves, otros nos quedamos más tiempo. y en este momento estamos, entonces, gestionando la posición. Un abrazo, muchos éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Chao. Soy Isabel Peláez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!